A continuación explicaremos con dos ejemplos, este que tenemos aquí y este que será el segundo, cómo resolver indeterminaciones infinito partido infinito. Y lo que tendremos que tener en cuenta es que para resolver estas indeterminaciones tendremos que dividir por la n con el exponente más grande las dos partes de la fracción. Pero lo volveremos a repetir y lo veremos muy claro con los dos ejemplos. Entonces, vamos al primero que es este de aquí. Nos dicen el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión algebraica. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer para saber el tipo de indeterminación es sustituir las n por infinito, de manera que nos quedaría raíz cuadrada de infinito elevado a 2 más 2 partido 3 por infinito al cuadrado más infinito. Hemos sustituido todas las n por infinitos y ahora calculamos. Infinito al cuadrado es infinito y infinito más 2 queda raíz de infinito. Y abajo, como este infinito está sumando, lo podemos quitar y nos queda infinito al cuadrado es infinito y infinito por 3 es infinito. Y la raíz cuadrada de infinito sigue siendo infinito. Por lo tanto, llegamos a la indeterminación infinito partido infinito. Entonces, para resolver y poder calcular este límite, lo que tendremos que hacer es lo que hemos comentado antes. Dividir las dos partes de la fracción algebraica por n elevado al exponente más alto. Es decir, miramos las n que tenemos en la expresión y miramos cuál tiene el exponente más alto. La de abajo es n elevado a 2, esta la descartamos porque es n elevado a 1, de momento nos quedaríamos con esta, y miramos la que tenemos aquí arriba, que es raíz de n al cuadrado. Ojo cuando tenemos raíces, esto lo tenemos que pasar en forma de potencia, de manera que esta raíz cuadrada la pasamos en forma de exponente y nos queda este 2 partido por este 2, que es el índice de la raíz. Y 2 entre 2 es n elevado a 1. Por lo tanto, el exponente de esta n de aquí arriba sería 1, de manera que la n con el exponente más grande sería n elevado a 2. Por lo tanto, dividiremos lo de arriba y lo de abajo por n elevado a 2. Y nos queda lo siguiente. Tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito y dividimos lo de arriba, raíz de n al cuadrado más 2, dividido por la n con el exponente más alto, que hemos visto, que es esta de aquí, n al cuadrado. Y todo esto está dividido por lo que teníamos en el denominador 3n al cuadrado más n. Y esto de aquí también lo dividimos entre n al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer límite cuando n tiende a infinito es este n al cuadrado introducirlo dentro de la raíz. De manera que, al pasarlo dentro de la raíz, lo que haremos será esto lo dejamos igual, n al cuadrado más 2 y este n a la 2 como lo introducimos dentro de la raíz que está elevada a 2 lo que hacemos es multiplicar los exponentes. 2 por 2 del índice es 4, por lo tanto dentro de la raíz equivale a un n elevado a 4. Y en el denominador separamos las fracciones. Nos queda la primera fracción que será esta de aquí y la segunda fracción que será esta de aquí. De manera que nos queda 3 n al cuadrado partido n a la 2 más y la otra fracción que será esta n partido n a la 2. Arriba hacemos lo mismo separamos las dos fracciones nos quedará límite cuando n tiende a infinito separamos esta es la primera fracción n al cuadrado partido n a la 4 por lo tanto raíz cuadrada n al cuadrado partido n4 y la otra fracción es esta de aquí 2 partido n4 por lo tanto más 2 partido n4 y en el denominador y en el denominador podemos simplificar fijémonos que tenemos esta n al cuadrado y esta n al cuadrado aquí que las podemos tachar por lo tanto nos queda 3 más n partido n al cuadrado podemos quitar la n de arriba con una n de abajo y nos quedará 1 partido n quitamos la n de arriba nos quedará este 1 y una n de abajo y nos quedará solo n ahora simplificamos las fracciones de arriba y fijaros aquí tenemos n2 y n4 de manera que nos quedará límite cuando n tiende a infinito quitamos 2 n de arriba y 2 n de abajo y nos quedará arriba un 1 partido y abajo como tenemos 4 n si quitamos 2 nos quedarán 2 por lo tanto n a la 2 más aquí no podemos simplificar nada por lo tanto lo dejamos igual y en el denominador lo que teníamos 3 más 1 partido n y una vez tenemos esta expresión donde no podemos simplificar nada más lo que tendremos que hacer es sustituir las n por infinito de manera que nos quedaría lo haremos aquí mismo raíz cuadrada de 1 partido infinito al cuadrado más 2 partido infinito a la 4 dividido por 3 más 1 partido infinito y ojo con esto fijaros infinito al cuadrado es infinito y 1 partido infinito si dividimos 1 entre un número muy grande nos da 0 por lo tanto nos quedará la raíz cuadrada de 0 más 2 partido infinito a la 4 infinito elevado a 4 es infinito y 2 entre infinito entre un número muy grande vuelve a ser 0 también y abajo en el denominador tenemos este 3 más 1 partido infinito 1 partido infinito como el infinito es un número muy grande nos da 0 0 más 0 0 la raíz cuadrada de 0 es 0 y 3 más 0 3 y 0 entre 3 es 0 por lo tanto el límite de la función que teníamos aquí al principio cuando n tiende a infinito de esta ecuación algebraica será 0 después de haber resuelto la indeterminación del tipo infinito partido infinito vamos a ver el otro ejemplo es este que tenemos aquí límite cuando n tiende a infinito de esta ecuación lo primero que tenemos que hacer es comprobar el tipo de indeterminación lo haremos muy rápido sustituimos las n por infinito y nos queda infinito más 1 partido raíz cuadrada de 4 por infinito al cuadrado más 5 arriba infinito más 1 es infinito y abajo infinito al cuadrado es infinito por 4 sigue siendo infinito y infinito más 5 infinito y nos queda la raíz cuadrada de infinito de manera que la raíz cuadrada de infinito es infinito y nos queda esta indeterminación infinito partido infinito haremos lo mismo que antes dividimos por la n que tenga un exponente o una potencia más grande la de arriba tiene potencia 1 y la de abajo tenemos que pasarlo a forma de potencia tendríamos la raíz de n al cuadrado como antes por lo tanto si lo ponemos en forma de potencia es n al cuadrado partido 2 este es el número del índice de la raíz 2 entre 2 es 1 por lo tanto n elevado a 1 igual que arriba por lo tanto para resolver esta indeterminación tendremos que dividir el numerador y el denominador por n elevado a 1 de manera que nos quedará que el límite de n a infinito será igual a lo de arriba n más 1 dividido entre n que era el exponente más alto y luego fracción y lo de abajo raíz de 4 n al cuadrado más 5 dividido entre n también que es el exponente más grande lo que tenemos que hacer introducimos esta n dentro de la raíz y nos quedará el límite cuando n tiende a infinito si lo introducimos dentro de la raíz la raíz la hacemos más alta nos queda lo mismo arriba 4 n al cuadrado más 5 dividido y esta n tiene exponente 1 para introducirla multiplicamos este 1 por el índice de la raíz 1 por 2 son 2 por lo tanto n a la 2 y arriba dejo lo mismo n más 1 partido por n el siguiente paso en los dos casos separamos las dos fracciones el límite cuando n tiende a infinito arriba la primera fracción será esta n partido n más y la otra fracción será esta de aquí 1 partido n y abajo me queda la raíz cuadrada y separo primera fracción es esta de aquí 4n al cuadrado partido n al cuadrado más y la otra fracción es esta de aquí 5 partido n a la 2 acabamos de simplificar nos queda que es igual límite cuando n tiende a infinito simplifico simplifico este n de aquí y este de aquí se me va y me queda un 1 más y esta fracción de aquí no la podemos simplificar por lo tanto 1 partido n y debajo simplifico este n a la 2 con el de arriba y me queda 4 por lo tanto raíz cuadrada de 4 más y esto no se puede simplificar por lo tanto se queda igual 5 partido n al cuadrado y una vez lo tenemos simplificado sustituimos por infinito y obtendremos el límite de manera que nos quedará 1 más 1 partido infinito dividido entre la raíz cuadrada de 4 más 5 partido infinito al cuadrado en el numerador 1 más 1 partido infinito como es 1 entre un número muy grande será 0 y en el denominador tendremos la raíz cuadrada de 4 más 5 partido infinito al cuadrado infinito al cuadrado es infinito y 5 entre infinito es 0 de manera que me queda 4 más 0 son 4 1 más 0 1 la raíz cuadrada de 4 son 2 por lo tanto el límite es 1 partido 2 límite cuando esta función tiende la n hacia el infinito es 1 partido 2 y de esta manera se resuelven las indeterminaciones de infinito partido infinito recordad lo importante es que cuando veáis o identifiquéis esta indeterminación siempre tenéis que dividir el numerador y el denominador entre la n con el exponente más grande y acordaros que cuando hay una raíz tenemos que hacer este cambio de aquí pasarlo en forma de potencia para ver cuál es realmente el exponente más grande con el exponente con el exponente con el exponente del exponente